Y cerramos este bloque informativo con nuestro informe especial Una Herencia para la Vida. En Tuluá encontramos la historia de Patricia López, a quien hace dos meses le practicaron una compleja operación, trasplante de corazón. Patricia siente que volvió a vivir después de años de padecimientos cardíacos. Serie periodística con nuestro director Oscar López Noguera. Esta es una de las cuadras del barrio Avenida Ciudad de Cali de Tuluá. Y en este pasaje angosto, muy típico de esta zona del Valle del Cauca y a su vez acogedor, encontramos la historia de Patricia López. Ella a sus 57 años de edad volvió a vivir prácticamente después de un trasplante de corazón hace dos meses. Sí, en el corazón del valle encontramos a una mujer que recibió un corazón indonante. Y la historia comenzó hace unos años cuando a Patricia comenzaron a darle un dolor de cabeza muy fuerte. Yo mantenía con un dolor de cabeza impresionante. Ya lo último era la asfixia, claro, no me llegaba oxígeno al cerebro, entonces el dolor era insoportable. Los diagnósticos fueron y vinieron. Según los médicos, yo tenía infartos todos los días, pero yo nunca perdí el conocimiento, nunca perdí los sentidos, jamás, jamás perdí el sentido por un infarto, sino que me dolía la cabeza. También los viajes a Cali los dolores persistieron. Y que hacía 38 años yo debía haber muerto. Entonces yo decía, pero carambas, ¿cómo sobreviví? Y decían los médicos, no sabemos ni nos imaginamos de qué hizo para sobrevivir durante todo este tiempo con este problema. Su padecimiento se transformó en un laberinto para los médicos y para ella. Resulté con una arteria que eso no, eso qué es, ni ellos sabían qué era. Entonces pues ya se sabía que eso iba para estudio, ¿no? Yo decía, pues sí, con esto voy a salvar vidas, que sea lo que Dios quiera. Hasta que un día se identificó el problema congénito de esta situación. El diagnóstico fue que yo tenía una cardiopatía no compactada y nada, no sé qué, mitral, no sé qué, bueno, complicado. Y ya después que me hicieron el eco, pues me dijeron que la verdad ellos, esto era nuevo para ellos, que porque mi corazón estaba de una forma muy diferente a lo normal. Y comenzó la segunda escala de esta historia, debían trasplantarle un corazón. Los días pasaron más rápido de lo normal y las oportunidades de que ella viviera eran menores. Y es que los trasplantes de corazón no son tan habituales. Pero un día recibió la llamada que le cambió su vida. Cuando llegó el donante, ya tenía pocas horas de vida. Entonces, pero yo le decía a los médicos, tranquilos, que el último que da su palabra es el que está ahí arriba. Tengan fe como yo la tengo. Pues todo el mundo estaba muy desesperado ya en la clínica, porque ya veían que no había nada que hacer por mí. Fue cuestión de horas para que Patricia hoy no estuviera compartiendo su historia. Cuando me dijo, no, ya no te vamos a dar salida. No, eso gritaban, eso llorábamos y todo, porque cuando me dijeron, ya tenemos tu donante. Entras a la cirugía a las 12 de la noche. Hace dos meses el corazón de Patricia fue extraído con un trasplante ortotópico, dejándole como apoyo el corazón de un donante. Un joven de 27 años que había fallecido y cuya familia aceptó donar sus órganos. Fue un accidente muy grave y pues desafortunadamente para él y afortunadamente para mí no. Siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. Creo que yo fui la afortunada ganadora y la oportunidad era para mí. Siento mucho esa pérdida, porque de verdad que es una pérdida de un muchacho tan joven. Hoy Patricia recorre el barrio circundado por el río Tuluá, acompañada de su simpática nieta y recuperando cada hora, minuto y segundo. Ella piensa que volvió a vivir. Yo salí de la cirugía y yo quería bailar y yo hasta bailé. Créanme que yo bailé hasta el vals. El primer trasplante de corazón en el mundo ocurrió en la Universidad de Mississippi, en Jackson, en Estados Unidos, el 24 de enero de 1964, es decir, hace 55 años. Y hoy Patricia está atenta a que su EPS Medimás no incurra en la desatención de sus medicamentos para seguir recuperando sus pasos. Espero que Medimás sea más compasivo, porque si se me acaban estos medicamentos y no se consiguen, eso es como perder la vida, entonces no valió la pena este trasplante. Si Patricia no hubiera recibido este corazón, esta historia no tendría el desenlace que hoy les contamos en el corazón del Valle del Cauca. ¡Gracias!